Vamos a aprender a crear una actividad tipo foro. Los foros permiten a los estudiantes tener discusiones asincrónicas y se pueden usar como espacio social para que los estudiantes se conozcan, para discutir contenidos del curso, como ayuda para los alumnos o para actividades complementarias y demás. Para crear este tipo de actividad, vamos a activar la edición, en este caso ya está activa, vamos a añadir una actividad o recurso y seleccionamos foro. Lo agregamos. Una vez agregado, comenzamos con las configuraciones generales. Le colocamos un nombre al foro, también podríamos colocarle una descripción aunque sabemos que esto es opcional, y después debemos elegir qué tipo de foro vamos a utilizar. El foro para uso general es el que se utiliza casi siempre. Es el foro común y corriente. Después tenemos el foro cada persona plantea un tema. En este tipo de foro, los participantes deben iniciar un tema de debate y todos pueden responder. En debate sencillo, se debaten ideas sobre un tema en una única página. En foro estándar que aparece en un formato de blog, bueno, es bastante explícito el nombre, es un foro, como el foro para uso general, solamente que va a aparecer en un formato de blog. En el foro de pregunta y respuesta, los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver las respuestas de los demás. Vamos a seleccionar foro para uso general porque es el que vamos a utilizar casi siempre y después comenzamos a configurar lo que es el tamaño de los archivos y la cantidad que vamos a poder subir cada vez que se debata en un tema. En el caso de que los alumnos quieran subir archivos a los debates, entonces debemos configurar el tamaño máximo que pueden llegar a tener esos archivos. Podemos elegir entre esta lista y si no podemos seleccionar, que sería lo mejor, el sitio límite de subida. Después también podemos configurar la cantidad de archivos que pueden subir los alumnos en cada consulta. Después, lo que es mostrar el número de palabras, podemos elegir si sí o si no y lo que sería básicamente es si va a mostrar la cantidad de palabras que tiene cada tema. Continuamos con la suscripción y el seguimiento. Modalidad de suscripción tenemos suscripción opcional, que es cuando se le pregunta al alumno si se quiere suscribir o no al foro. Después tenemos suscripción forzosa, que es cuando se suscribe automáticamente a todos los participantes del curso. Después tenemos suscripción automática, que es cuando se suscribe a todos los alumnos automáticamente y después si los alumnos se quieren dar de baja pueden hacerlo. Y después tenemos suscripción deshabilitada, que es cuando ningún usuario se puede suscribir. El rastreo de lectura, podemos elegir si es opcional o desconectado y básicamente es cuando se destacan los temas que aún no se leyeron. Después tenemos el bloqueo de discusiones después de un tiempo de inactividad. Acá podemos elegir después de cuánto tiempo se van a bloquear las consultas o discusiones que no se hayan abierto por un tiempo bastante largo o que se hayan publicado hace bastante tiempo. Vamos a dejarlo en dos semanas, por ejemplo. Después tenemos el periodo de tiempo para bloqueo. Luego podemos elegir si no bloquearlo o cuántos días bloqueamos la discusión para que no esté disponible para respuestas y debates. Después podemos configurar todo lo que es la calificación. Si quisiéramos que tenga una calificación, lo que los alumnos comenten en el foro. Y se califica como casi todas las actividades que ya hemos visto. Una vez que configuramos todos los aspectos básicos, vamos a ir a guardar cambios y regresar al curso. Vemos que se agregó el foro en la página principal del curso y si ingresamos al mismo, podemos ver que es un foro convencional como habíamos configurado previamente.